Quiero felicitar al gobierno y al oficialismo porque han hecho historia, porque ha sido notoria la incapacidad. Tres ministros cambiados en tres años de gestión porque ninguno les ha funcionado. Tendremos la cosecha más baja de los últimos 20 años y es gracias a ustedes. Si no lo pueden mejorar, no lo arruinen. Si no lo quieren apoyar, no lo dañen. Y por lo menos, entreguenle a tiempo a la gente. La invito a que vaya a ver mejor y que no se quede con solo que le cuenten. Bueno, supongo que ha de ser preocupante llegar y decir, bueno, yo estuve en el gobierno y no tuve esa fórmula para poder resolverle los problemas a los agricultores. Porque eso es falso, que el problema es hoy. Es un proceso que ha venido de abandono que han tenido los productores. Y ustedes lo saben muy bien, los agricultores. ¿Cuándo? Si la época de lluvia es ahorita. Es más, los productores en Oriente ya deberían de haber sembrado la milpa y deberían de estar aprovechando este pequeño temporal que hay en nuestro país. Pero al parecer están esperando que alguien tenga tiempo de ir a hacer la entrega y el show. La culpa la tienen ustedes. Aunque dicen que no lo repitamos, que no lo digamos. Ni tuvo la fórmula ARENA, ni tuvo la fórmula LFMLN para resolver el problema. Entre todos tenemos que empujarla y sacarla adelante. Esa carreta que se llama El Salvador, que ustedes la dejaron hundida en el fango. Hablando valientemente nuestro presidente en temas de seguridad, también el sector agropecuario está siendo beneficiado en materia de seguridad. Que había sectores que eran controlados por las pandillas y que muchas tierras no se cultivaban a causa de eso. Y que ahora sí van a cultivar. Pero ¿saben qué es lo más triste? Escuchar a un agricultor que te diga que llevaba sus cinco dólares para el almuerzo. Y que de pronto le llegaban y le decían, sacate algo. Y le quitaban esos cinco dólares y el pobre agricultor se quedaba sin su almuerzo. Esa es la realidad que heredamos. Esa es la que ahorita ya se les olvida. Bienvenida a esa cosecha histórica. 29% menos vamos a producir y seguimos haciendo historia. Buenas tardes. Es lamentable que únicamente le digan que esperen. Hasta nuevo aviso. Cuando los agricultores saben que tienen un calendario para poder iniciar el cultivo de la tierra. Este Ministerio de Agricultura y Ganadería ha tenido los recursos suficientes para poder haber ya iniciado y concluido la entrega de este subsidio que es muy importante. Un refuerzo presupuestario de casi 60 millones de dólares. Pero no es suficiente aún. Hoy voy a dar mi voto porque tengo un compromiso real con la gente que produce. Con esos productores de subsistencia que hoy, sin duda, estoy convencida que El Salvador tendrá una cosecha histórica. ¿Y saben por qué? Porque los precios de los insumos agrícolas han aumentado casi en un 50%. Todo está más caro. Hoy tendremos una cosecha histórica por el retraso en la entrega de los paquetes agrícolas. No nos mientan. No nos mientan. No quieran mentirle al productor. Aparte de eso, hoy se les está dando asistencia técnica porque se les está dando incluso un abono foliar, un tratador de semillas, porque lo que estamos buscando es mejorar la producción en nuestro país. No sé si no les funcionan las matemáticas. Si es lo mismo producir, entregar 400 mil paquetes a entregar 600 mil. No sé si las matemáticas le suman y le va a dar lo mismo. Pero, obviamente, vamos a tener mejor cosecha. Y tenemos clara la realidad también. Tenemos claro que el impacto económico mundial está impactando a nuestros productores. Pero digamos la verdad, hombre. Digamos. Yo le hago un llamado a la gente de Oriente. Tengo conocimiento y tengo fotografías de que ya algunas bodegas están con el abono y la semilla certificada, pero aún no entregan el paquete agrícola, que no se han dado cuenta que la época lluviosa es fundamental para iniciar a sembrar y que si no lo hacen en estos días y luego se viene una sequía, les va a afectar y que van a perder lo poco que han sembrado. Hoy, nuevamente, nosotros, esta nueva Asamblea Legislativa está demostrando la gobernabilidad que debió haber existido en el pasado. Que hoy sí estamos dando herramientas para que de verdad apoyemos a los sectores que abandonaron. Un sector que no me lo estoy inventando yo, que está llegando ahí a la Comisión Agropecuaria y lo primero que dicen es que ellos han visto decaer el sector agrícola y que son ellos los que se lo terminaron. Y ahí sí no dicen nada. Pero los productores tienen claro esa realidad. Y usted, productor, con el que yo llego a hablar ahí al territorio, porque yo no le llego a mentir, yo le llego a hablar de la realidad. Ya lo decía el diputado Cristian Guevara, hablaba de las crisis económicas mundiales. Y yo llego a explicarle a nuestros productores a decirles lo que están hablando del mundo y a decirles por qué estamos en crisis como país también. Pero no es solo El Salvador, esto es mundial. Yo no sé si me han mentido los productores, pero me han dicho que de costar una bolsa de semillas 55 dólares, hoy cuesta más de 100 dólares. Todo esto tendrá sin duda a la base la cosecha histórica que va a tener nuestro país. Menos 29.3% se va a producir en nuestro país. Quiero felicitar al gobierno y al oficialismo porque han hecho historia. Tendremos la cosecha más baja de los últimos 20 años y es gracias a ustedes. Y invito a los productores de los departamentos de Oriente que hablen con sus diputados en los territorios y que les pidan una explicación de por qué a esta fecha no les han entregado el paquete agrícola. Cuando ya se sabe por la gente y han tomado fotografías a las rastras que han llegado a descargar abono y semilla. Pero al parecer están esperando que alguien tenga tiempo de ir a hacer la entrega y el show. Que no se dan cuenta que está pasando la época para que la gente pueda cultivar. La invito a que vaya a ver mejor y que no se quede con solo que le cuenten. Bueno, supongo que ha de ser preocupante llegar y no sé con qué moral llegar y decir, bueno, yo estuve en el gobierno y no tuve esa fórmula para poder resolverle los problemas a los agricultores porque eso es falso, que el problema es hoy, hombre. Esto es un proceso, es un proceso que ha venido de abandono que han tenido los productores. Y ustedes lo saben muy bien, los agricultores. Y yo vengo del campo también y mi familia, lo he visto en mi familia, lo hemos visto en... No queramos culpar. Hoy, la culpa la tienen ustedes. Aunque dicen que no lo repitamos, que no lo digamos. Ni tuvo la fórmula ARENA, ni tuvo la fórmula LFMLN para resolver el problema. Como repito, ahí las puertas de la Comisión Agropecuaria, los invito a que la vean, ahí se la hemos abierto a todos los sectores agropecuarios. Y ahí llegan a exponernos el abandono que tuvieron y que ahora tienen esperanza. Esperanza en el nuevo liderazgo de un gran presidente, un liderazgo nato. Yo creo que si fueran ciertas esas palabras de apoyo y de rescate a la agricultura en nuestro país, se hubiese tenido un plan a nivel nacional que hubiese permitido que en los últimos días de abril y en los primeros días de mayo se iniciara a nivel nacional la entrega de paquetes agrícolas. Pero hoy se va a hacer un refuerzo. Esto significa entonces que no han comprado todavía los insumos para ser entregados o los sacaron fiados y los van a pagar. Ojalá, yo insisto, la gente está pendiente. A mí me mandan audios, me mandan fotografías, donde están los camiones descargando. Incluso líderes del oficialismo que me están escuchando saben que les han dicho que hay que esperar hasta el nuevo aviso. ¿Cuándo? Si la época de lluvia es ahorita. Es más, los productores en Oriente ya deberían de haber sembrado la milpa y deberían de estar aprovechando este pequeño temporal que hay en nuestro país. Y que nosotros, por supuesto, nos sumamos a esos esfuerzos. Estamos desarrollando pequeños talleres para impulsar juntos esa carreta que se llama El Salvador, que ustedes la dejaron hundida en el fango. Entre todos tenemos que empujarla y sacarla adelante. Valientemente, nuestro presidente hoy ha sacado adelante nuestro país. Hoy todo el mundo tiene los ojos puestos en El Salvador. Y eso es lo que no le gusta. En temas de seguridad, también el sector agropecuario está siendo beneficiado en materia de seguridad. Bueno, como no conocen, creo, pero a mí sí me contaban los verdaderos agricultores que había sectores que eran controlados por las pandillas y que muchas tierras no se cultivaban a causa de eso. Y que ahora sí van a cultivar. Y aquellos que tenían sus extensiones un poquito más grandes, habían rentado hasta 2 mil dólares. Pero ¿saben qué es lo más triste? Escuchar a un agricultor que te diga que llevaba sus 5 dólares para el almuerzo y que de pronto le llegaban y le decían, sacate algo. Y le quitaban esos 5 dólares y el pobre agricultor se quedaba sin su almuerzo. Esa es la realidad que heredamos. Esa es la que ahorita ya se les olvida. La que quieren hacer que al pueblo salvadoreño le olvide. Pero aquí estamos nosotros para recordarles y retroalimentarlos. Para asegurar así y hacer realidad las palabras del diputado que me antecedió. Encaminarnos a una verdadera soberanía alimentaria. Pero con el paso que vamos, creo yo, productores y productoras, que a lo que nos encaminamos en realidad es a una dependencia de granos básicos de otros países. Yo de manera responsable quisiera pedirles un favor. Si no pueden mejorar el tema agrícola, porque ha sido notoria la incapacidad. Tres ministros cambiados en tres años de gestión porque ninguno les ha funcionado. Si no lo pueden mejorar, no lo arruinen. Si no lo quieren apoyar, no lo dañen. Y por lo menos, entreguenle a tiempo a la gente. Ya se descargaron las rastras con abono, ya se descargaron las rastras con la semilla certificada, pero a los agricultores les sigue apareciendo. Usted es beneficiario del paquete agrícola, pero le vamos a avisar la fecha hasta nuevo aviso. Yo quisiera que ese nuevo aviso fuera pronto. Y si fuera negligencia, le pediría a este pleno legislativo que haga algo y que estos paquetes lleguen pronto a quienes tanto lo necesitan. Bienvenida esa cosecha histórica. 29% menos vamos a producir y seguimos haciendo historia. Buenas tardes. Ahora nos dicen que sí están cultivando esas tierras, zonas donde, como repito, no se podían llegar porque eran controladas por las pandillas, a los que ellos fortalecieron, por supuesto. El país va saliendo adelante. Y eso es lo que verdaderamente le molesta a la oposición. Pero aquí tenemos nosotros claro la visión de nuestro presidente. Nosotros tenemos claro que estamos generando esa gobernabilidad que el pueblo salvadoreño necesitó por tanto tiempo. Y un dato más. Ahora ya no se está haciendo como en el pasado, esa historia que hay allá. En el periodo de entrega de paquetes se negociaba y había un porcentaje de esos paquetes que iban a parar a bodegas para entregarlos en los tiempos de campaña. Que cuenten eso también, hombre. Poco a poco vamos sacando adelante nuestro país y yo sé que los salvadoreños fuera de nuestro país se sienten orgullosos. Dejamos de estar en esa lista de los países más violentos y eso beneficia a todos los sectores, incluido al agropecuario. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.